Bueno, para los que siguen el canal y lo vieron en el short, lo expliqué muy rápido, porque los shorts son cortitos, pero ninguna autoinjección puede funcionar con agua sola. Les van a decir, sí, el mío anda con agua sola, sí. Vas a reventar las mangueras, se va a romper algún caño, por algún lado va a reventar, y menos, si no hay agua destilada, va a picar todo lo que es de aluminio. Entonces, sí o sí, agua con refrigerante. Uno o dos litros de refrigerante cada cinco litros, purgar todo el circuito. A este ya le sacamos la manguera de bajo el radiador, ahora se la vamos a conectar. Vamos a poner un poquito de agua, vamos a mezclar el litro de refrigerante en los cinco litros, y lo vamos a agregar. ¿Por qué sí o sí el refrigerante? El refrigerante hace que el agua cambie el punto de hervor. En vez de hervir a 100 grados, hierve hasta 125 grados, tiene que llegar el agua para que hierva. Ahí se convierta en refrigerante. Le cambia el punto de evaporación, en vez de 100 hasta 120, 125, si es bueno el refrigerante, y el punto de congelación, por eso también es anticongelante. En vez de congelarse a 0 grados un día de una helada, que está todo congelado el agua, y pueden romper la bomba de agua, cortar una correa o algo, va a ser que se congele a menos 15, menos 20 grados, depende del anticongelante que sea. Pero no puede funcionar un vehículo con agua sola. Sí puede ser, si es un auto antes del año 85, 80, un auto viejo, que el termostato abre 78 grados, el circuito es abierto, levanta poca temperatura, o tenía un ventilador continuo. Pero todo lo que sea circuito cerrado, siempre va a levantar presión en las mangueras, y si tiene agua sola, peor, forman vapor y se van a fermentar con una manguera, o van a abrir el recipiente y va a salir, va a hervir hacia todos lados. Si usted le pone en el refrigerante, va a levantar un poquito de presión en la manguera, pero lo normal. Ahí vamos. Bueno, a ver si alcanza a empreciar, ahí tenemos la boca inferior del radiador, que sacamos la manguera esa que está suelta ahí, depósito abierto, cayó todo el agua, lo pusimos en marcha dos segundos para que tire el agua del interior del bloco, lo que se pueda sacar. Ahora vamos a poner esa manguera, ponemos la abrazadera, y empezamos a cargar el circuito con refrigerante. No, 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 no. Ponemos ahí atrás la abrazadera de gusto. No se la puedo agarrar ahí. 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 Bueno, no se la puedo agarrar ahí. No se la puedo agarrar ahí. Ahí vamos con el refrigerante. Teóricamente, si volcamos el refrigerante acá, se mezcla todo, se viene lo mismo, pero lo vamos a poner y lo vamos a mezclar acá. Miren con el poquito que le puse, como cambia de color. Entonces, imagínense esos refrigerantes que compran suelto, con que tengan poquito de esto, ya tomó el color. Y tal vez no cumple la función. Para agregar, si le falta un poco, bueno, está bien, pero asegúrense de que por lo menos haya un litro de refrigerante en el circuito. Y tal vez no cumple la función. Bueno, lo vamos a tener que ir poniendo de a poco. Ir esperando. En este motor no encontré pulgador. Hay otros motores que tienen una valvulita, un pulgador, para poder ir cargando el refrigerante. Es un Volkswagen 1.6. Si algunos saben, me lo dejan en el comentario, pero en este no lo encontré. Tenemos libre esta manguera. Es la que vuelve, retorna al recipiente. Después, ya que pasemos el medio bidón, lo vamos a tener que poner en marcha. Esperar que el levante de temperatura que abra el termostato circule y volver a agregar. No queda otra. No piensen, ya está, ya tiene, porque el bloque está vacío. No tiene refrigerante. Hasta que no abra el termostato, no se va a llenar el circuito. Ahí ustedes van a decir cómo se pulga. Ahí sí, tenés que esperar que caliente un poco, que veas que circula, que retorna agua por esta manguerita, el refrigerante, y ahí lo parás y lo volvés a completar. Una o dos veces las que sea necesario hasta que se complete el circuito. Vamos a poner en marcha un ratito. Bueno, ahí estamos en el nivel. Todavía nos queda un poco, pero lo vamos a tapar, lo vamos a usar un poco. Y después vamos a verificar si el nivel permanece ahí. Espero les sirva. Si ponen me gusta, si se suscriben. Gracias y hasta luego.